Ya está bastante, bastante pesadito, cuesta 2.100 pesos el kilo. Está alto. El camarón pulpa, 2.400 pesos. El salmón rosado, también está bastante, bastante carito. 2.370 pesos. No, pero no está caro el salmón rosado, lo que pasa es que la pintura sale cara hoy por hoy. El látex. El látex para el salmón, pobrecito salmón. ¿Sabes que estuvimos conversando ahí con Javier Lampa? Dice que está acostumbrado a comer carpa del dique nada más. Ah, del parque, dice que se iba al parque en la noche. Y los pescaditos que va con la red debajo del puente de Albardón, claro, lo mismo. Dice que se iba al parque en la noche y ahí agarraba 2 o 3 carpas, bueno, eso es lo que consumía. Claro, por eso desaparecieron los pescaditos que estaban ahí, en el lago. Y te das cuenta que era el jefe de producción, además, ¿te das cuenta las indiadas que hacía cuando era pendejo? Pero, ahí está, porque no se puede decir otra, claro. Se va con la cañita esa al parque, no puede. Claro, iba con la... ¿Se acuerdan? ¿Usted lo hizo alguna vez, Fede? No. Hacía con una rejilla de esa bolsa de cebolla, el palito, y levantaba y pescaba, justamente... No, yo lo que sí recuerdo... Llevaba el almuerzo para su casa. Esto sí para los Millenial, porque hoy el activo contra los Millenial. Lo que sí recuerdo es que mi tío me llevaba, cuando era chico, con la red, no sé dónde sacaba la red, la verdad, de un lado al otro, del río San Juan que pasaba por debajo del puente de Albardón. Sí, sí. Y sacaba los pescaditos chiquitos, unos pescaditos riquísimos, una cosa que con la red la tiraban de un lado para el otro y sacaban cientos y cientos de pescaditos y la gente se ponía al lado con la caña de pescar antes de ir al Bardón, en el viejo puente, no el nuevo, cuando había bastante agua y se ponía a pescar al costadito, eso sí me acuerdo. Bueno. También me acuerdo de ir a pescar al Dique de Uyun con mi tío en la lancha y la verdad que éramos seis, estábamos ocho horas y no pesqué nada, nunca nada, no fui nunca más. Eso también me acuerdo, pero bueno. Bueno, es más o menos los precios que están en los diferentes comercios, en las pescaderías de la provincia de San Juan, así que más o menos ya podés tener una idea si querés consumir pescado. La pregunta del millón sería cuánto está la paella hoy por hoy con los precios que acabas de dar. A ver. Pues se tiene que haber ido muy arriba, al doble casi. Seguramente. Sí, sí, pero justamente lo que yo le consultaba ayer. Ayer me contaba un compañero que había comprado un filet de merluza y había costado 980 pesos el kilo. Y hoy los vecinos acá lo tienen en 580. O sea, ha bajado considerablemente. Por eso es que en la mañana de hoy veíamos, ahí estamos viendo imágenes justamente de lo que sucedía. Mucha gente comprando para consumir pescado. Mirá, acá la gente está con el sorteo de los huevos de páscoa. ¿Usted dijo que le iba a sortear? Sí, o no. Ah, no, pues está mandando mensaje de los locos con el tema de los sorteos, el número para el huevo de páscoa. No, yo no dije nada. Un brete, un brete, mire. Verón, Sofía, Susana, de Capital, la profe, y así siguen. A no ser que María Tapia done alguno. Nada, nada, nada. Está escogiendo. No, no va a donar nada porque tiene muchos compromisos María Tapia, así que de estos huevitos no se miran, pero no se tocan. Así que bueno. Sigamos. Vamos a ponerlo en serio, en la mañana de hoy se produjo un accidente lamentable con una víctima fatal en el departamento 25 de mayo. Ahí perdió la vida justamente un joven que se iba a trabajar.